La avenida Héroes del Cenepa ha registrado hasta el momento la muerte de 11 personas, producto de diversos accidentes de tránsito y que ha causado profundo dolor y consternación entre los cajamarquinos. Y hemos arribado a acuerdos bastante importantes. La primera conclusión es que la Dirección Regional de Transportes apoya y avala las decisiones y acciones tomadas por la municipalidad y se ha comprometido en complementar estas medidas en el sentido de que, en atención a su competencia regional, se logre la derivación del tránsito pesado de alto tonelaje por la carretera Cunturhuasi, la que sale por Chilete hacia la provincia de San Pablo, tanto de ingreso como de salida de estos vehículos hacia la ciudad de Cajamarca y otros destinos y otras provincias. Esto a la par del trabajo que vamos a realizar desde el día de mañana a través de nuestra Gerencia de Infraestructura de la habilitación de la vía alterna de Chudalpariamarca para el ingreso de los vehículos pesados de menor tonelaje, así como también de aquellos vehículos, los bolquetes que trasladan el material de construcción o los agregados. La derivación del tráfico por independencia, y eso quiero que quede bien claro, es una medida estrictamente temporal por el lapso de tiempo que demore la habilitación de la vía Chudalpariamarca, que según el informe de la Gerencia de Infraestructura puede demorar no menos de 15 días. Obviamente, esta derivación del tráfico pesado por independencia y sucre, tiene que ser apoyada con otras medidas de incluso cambiar temporalmente el sentido de algunas calles, prohibir el estacionamiento, así como también el hecho de que hay muchas empresas que se instalan en esta vía para poder que la utilizan como terminal, como paraderos. Eso también no lo vamos a permitir y poder brindar también seguridad a la población. Primero, la vía de la gestión ante el Ministerio de Transportes, que esa es otra de los acuerdos que hemos arribado en esta reunión, en el sentido de generar un frente único de todas las instituciones presentes esta tarde para poder gestionar ante el Ministerio Público la implementación del proyecto que tienen en el Ministerio de Transportes, perdón, de la habilitación de la carretera Cajamarca-Ciudad de Dios en el plazo más rápido posible. Debo hacer un llamado a la solidaridad y a la conciencia de la población. Estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de cuántos dólares cuesta un metro cuadrado de terreno, porque la vida humana no tiene precio. Y todos los cajamarquinos, peruanos, conscientes, y que queremos el desarrollo de nuestra región, creo que debemos de ser conscientes de ello y brindar las facilidades del caso. Estamos evaluando también una medida adicional de declarar el acceso de la carretera a la costa hacia Cajamarca como una obra de necesidad pública y que el Consejo autorice también al alcalde a tomar las medidas legales necesarias para poder implementar estas vías alternativas en tanto se consigue la solución definitiva. Para ello, y a fin de planificar nuevas estrategias, autoridades de diversas instituciones se reunieron de emergencia para determinar cuáles serían las otras alternativas del ingreso de carga pesada hacia nuestra ciudad. Al respecto a la municipalidad, su área técnica de viabilidad ha sustentado la propuesta alternativa, una de implementación inmediata a efecto de evitar accidentes y otra a mediano plazo. La primera sería, obviamente, cerrar el ingreso a la ciudad de Cajamarca por la avenida Aéreos del Cenepa, y por lo tanto los vehículos tendrían que bajar por Independencia y por Sucre de manera momentánea. Esta implementación sería por unos días y tendría que estar controlada por la policía de tránsito mientras se implementa una entrada alterna que merece por ahora mejoramiento, el cual sería en cuestión de días. Se ofrece la municipalidad, que sería en una cuestión de 15 o 20 días, ¿no? Y la de Chudal, ¿no? La entrada de Chudal hacia Cajamarca. Y también reunirse con las empresas de transporte pesado, trailers y semi-trailers y tractos, que muchas de ellas están ligadas a las actividades de mineras o de gran tonelaje que necesitan aquí en Cajamarca, a efectos de persuadirlos a fin de que usen la carretera que ingresa antes de Chilete por San Pablo a la ciudad de Cajamarca. Como dirección de transportes estamos comprometiéndonos a poder analizar e implementar la alternativa de desviar el tránsito pesado, llámese trailers o carga pesada, por la carretera Conturhuasi en desvío antes del distrito de Chilete, para que salgan al desvío a San Pablo y entren por Porcón, por Semana Cruz. Y también en la misma lógica, todo el tránsito que viene de la zona de Bambamarca o de las mineras, entren por la carretera San Pablo y salgan al desvío de la carretera Conturhuasi, utilizan Conturhuasi para que salgan a la costa. Mientras se implementa la alternativa que la municipalidad ha planteado, que es Porchudal-Pareamarca, para que un poco disminuyamos el riesgo de accidentes de tránsito, porque la avenida Los Héroes definitivamente no tiene las condiciones para tránsito pesado.